A medio año del retiro de las letras de bienvenida en Puerto Vallarta, presuntamente para sustituirlas por unas nuevas, este destino de playa continúa sin las emblemáticas estructuras, y es que luego de lanzada la convocatoria para la sustitución de las letras, fue el escultor vallartense Héctor Montes, el chino ballenas, quien sería el encargado de elaborar las nuevas letras de bienvenida en el ingreso norte de Puerto Vallarta. La inversión de la obra sería de poco más de 847 mil pesos, por lo que el gobierno municipal analizó tres propuestas, de las cuales se seleccionó la de menor costo, pero que garantizara la mayor durabilidad y menor mantenimiento. Sin embargo, la propuesta de estas letras de bienvenida no convenció debido a que no representaba a Puerto Vallarta, razón por la cual el ganador del certamen renunció al premio de 150 mil pesos y desde entonces se desconoce qué pasará con estas letras, a pesar de que tendrían que haber estado instaladas para el aniversario de Puerto Vallarta como municipio y ciudad que se celebró el 31 de mayo. Señal informativa, Javier Frías.